Hola como están chicos yo soy Alfredo Mata, hace unos momentos estuve platicando con un amigo que conoce bastante bien sobre la plataforma youtube adsense y estuvimos platicando en relación a los cambios que van a ver en este mes de agosto del 2014 todos ellos relacionados con la disminución de ingresos si todos nosotros youtubers bloggers todas las personas que utilizamos la plataforma de adsense para monetizar vídeos canales blogs vamos a sufrir una disminución de ingresos relativamente drástica de cerca del 30 a 40% y esto se debe a dos motivos principalmente el primero es que desde que finalizó la copa del mundo brasil 2014 la cantidad de anunciantes de empresas que se anunciaban en adwords en youtube en google disminuyó un 50% todos sabemos que cuando estaba en auge la copa del mundo los octavos de final los cuartos de final la semifinal la final pues todo el mundo quería anunciarse no en youtube en google pero cuando termina el mercado se retrae el mercado publicitario se ha retraído y por tanto si tú tenías una cantidad determinada o una cantidad promedio de visualizaciones de impresiones de visitas en tu canal y esas ese número de visitas te generaba una cantidad determinada de clics ahora por ese mismo número exactamente vas a presentar la mitad de clics por el mismo número de visitas vas a presentar la mitad de clics porque ya disminuyó cerca del 50% la cantidad de anunciantes entonces no es que la gente no le haga clic a los anuncios es que simplemente se ha recortado el número de anunciantes entonces si antes en un vídeo en el vídeo más famoso que tenía tu canal al día aparecían 100 anuncios ahora van a aparecer 50 nada más o sea hay espacios en blanco hay espacios vacíos y el segundo punto por el cual van a disminuir también drásticamente tus ganancias aquí es porque el mercado más grande de youtube el mercado hispano más grande en youtube es el mexicano es básicamente méxico el país de habla hispana más poblado del mundo tenemos 125 millones de habitantes de los cuales 25 millones 30 millones son jóvenes estudiantes y exactamente en este mes de agosto regresan los estudiantes a la escuela primaria secundaria bachiller universidad entonces al regresar los jóvenes a clases no tienen tanto tiempo de ver vídeos en youtube ni evidentemente de ver la publicidad porque ya tienen sus labores escolares entonces también nuestras ganancias van a ser golpeadas por ese lado como ven chicos complejo el panorama que presentamos ahora los youtubers no cada vez más difícil ganarse la vida en youtube cada vez más difícil sobrevivir no cada vez somos más los que subimos vídeos es complejo el panorama así que bueno espero que les haya servido que les haya gustado la información cualquier cosa déjenme un mensaje y bueno yo soy afriado mata un gran abrazo y que estén muy bien